El único número 5 que yo conocí en mi vida, que es un número 10 y hace todo bien, es Busqué. Busqué, confundió al fútbol, el mundial. Entonces, desde que apareció Busqué, empezamos a que el 5 tiene que tener buen pase, empezamos que si los equipos juegan mal es porque el 5 pasa mal la pelota. Ya nos olvidamos que antes era el número 10 el que te hacía jugar bien. Ahora parece que si el equipo juega mal es por culpa del 5. No, el 5 la pasa mal, no, el 5 no la agarra. Ya nos olvidamos que el 5 tiene que marcar, que se tiene que meter entre los centrales, que si sale el lateral tiene que hacer... ¿No puede hacer todo? El fútbol está... No, Busqué hay uno solo. Busqué hay uno solo. Busqué hay uno solo. Y creo que el fútbol es pasar la pelota bien, fuerte y controlarla. Porque creo que si Iniesta no supiera controlar la pelota, no podría jugar a la pelota, porque es así de chiquitito y pesa 40 kilos, entonces imagínate si lo tenés que chocar. Iniesta es el ejemplo más claro, que no es necesario como hace 5 o 6 años atrás, si vos en inferiores no medías 1'70, 1'90, no podías jugar. El que medía 2 metros ese ya era titular en inferiores. Entonces Iniesta, que en el fútbol argentino no hubiese jugado nunca. Creo que es el único que nos enseña a jugar a la pelota. Es el mejor de todo. Si estamos sentados en la tribuna, decimos el 4 va solo, el 4 va solo, y él da la vuelta para dársela al 4. Es decir, yo tengo unas cosas que son, no sé, me pasaba. Es decir, que es como jugar a la pelota, me parece como lo hace él, es como ir manejando la autopista. Si hay un choque, verse, vos seguís por ahí o vamos por otro lado. Doblamos, ¿no? No vamos por donde está el choque. Iniesta lo mismo. Si hay mucha gente acá, él va para allá y el 4 está solo. El único que se mete en el choque es Messi. Messi se mete ahí porque él no sabe cómo carajo hace, él sale, hace el gol y no se da cuenta. Se va a la casa y lo mira por la tele. Un poco más abarcativa. ¿Qué crees que le pasó en la Copa América? Porque ahí sí es que se jugó sin enganche. Cuando parecía que el equipo, la selección y Messi no lo precisaban. De hecho, viste el partido de Barcelona hoy. Y Barcelona no tiene un clásico enganche tampoco. Y ahí Messi la descoce. ¿Cómo entras vos ahí? En Barcelona juega con tres enganches, ¿cómo no? Sí, pero también se tiran a los costados, juegan bien abiertos por los laterales. Se mueve mucho más. Iniesta es un enganche. Piensa cuándo tiene que atacar, cuándo tiene que frenar, cuándo tiene que jugar caminando, cuándo tiene que jugar más rápido. Xavi acelera cuándo tiene que acelerar, la tira para atrás cuándo la tiene que tirar, para adelante también. Fábrega también. No juega con tres. Sí, y en el 2007, Verón jugó de ocho, ¿recordás? Pero tienen una virtud muy grande, se la dan al del mismo color. Durante 90, hasta el arquero se la dan al del mismo color. Entonces juegan con 20, no juegan con 11. Es muy difícil ganar, parece que te hacen el gol cuando quieren, te hacen el gol cuando se enojan. Hoy el Madrid corrió mucho, le peleó mucho, luchó mucho, pero la manera de ver el fútbol, hoy yo vi el partido y te das cuenta que en cuanto el Barcelona hacía cuatro toques, era gol. Es la sensación que me da a mí cuando yo veo al Barcelona. Están muy tranquilos, ganan todo lo que juegan, ellos dan mucha seguridad, y yo pienso que van a seguir ganando cada vez más. Con mis amigos allá en el barrio Purplata. ¿Y en Europa te agregó algo? ¿O cuando llegaste allá ya estabas pulido? No, Europa me enseñó a que no es necesario tocar la pelota tantas veces. Que lo más importante es controlar y pasar la pelota y que te cansás mucho menos. Y es lo que... Por ahí a mí me pasó en el 2007 cuando vine a jugar la Copa, cuando todos dijeron qué rápido que está Román. Yo siempre corrí igual, igual. Pero claro, controlaba, pasaba, controlaba y pasaba, y por ahí eso hacía que pareciera que jugaba mucho más rápido. Antes por ahí tenía la pelota mucho tiempo más en el pie. Hoy en día, el lunes, el martes, el miércoles, después de los domingos se habla de que el equipo tiene que tener mucha actitud, que el otro equipo ganó porque cuando un rival agarraba la pelota había tres presionándolo. Yo a veces pienso que si yo tengo la pelota y hay tres presionándome a mí, hay dos jugadores míos que tienen que estar solos en algún lado. Porque ellos no juegan con trece o con catorce, juegan con dos y con catorce. Es cuestión matemática. Entonces tiene que haber dos míos en algún lugar que están solos. Y pasa por querer la pelota, me parece el fútbol. Hoy estamos... Estamos intentando jugar muy poco, estamos intentando arribar muy poco. Es mejor en vez de dar un pase entre líneas y no, a ver si me la roban y quedo expuesto al contragolpe. Vamos a pegarle un pelotazo a la cabeza del nueve y vamos a la segunda pelota. Y eso a mí me complica. Cuando jugamos a la segunda pelota, me dicen un quilombo ahora o lo puedo agarrar. Yo sé que vos tenés varios tiros, pero ¿cómo pones el pie nada más? ¿Cómo le das mucho más adentro o de afuera vos? No sé, el chelo diga otro. Yo pateo más... Más adentro. Sí, tiro libre de otra manera no puedo patear que no sea así. Y tiro libre vos haces algo particular. Es como que haces uno, dos, tres pasos y te pones más bien de costado y vas mirando, ¿no? ¿Vas mirando la barrera o cómo se ubica el arquero? No, seguramente que más que nada es el arquero. El arquero. Hoy creo que si tenés la suerte de que la distancia sea bastante respetada y cada vez se hace más difícil, uno tiene más chances de poder hacer el gol, ¿no? Pero los defensores son inteligentes, siempre van arrimando para adelante y por ahí eso es lo que complica un poco, pero yo pienso siempre que hay que tener más que nada confianza, ¿no, Pateo? Hay que tener confianza, hacer un poco caradura en el buen sentido y animarse todos los días a patear. Es cuestión de querer aprender, yo creo. Para mí es un juego y, bueno, me parece un jugador de una calidad enorme, que todas las pelotas que él agarra cada vez que juega el fútbol tiene intención de dar un buen pase, de dar una pausa, de... A mí me gustan los jugadores que cuando pierden la pelota uno ve que se enoja, como decir, yo no puedo perder la pelota. Si yo analizo el fútbol muchas veces de esa manera, así, con todo el respeto que se merece Barrio, Nández, cuando ellos pierden la pelota, ni el hincha ni ellos se preocupan si la pierden y la vuelven a perder. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. Y ustedes tampoco se ponen a pensar eso. Y para mí la pelota es lo más grande que hay, no la podés perder. No se puede perder. Al fútbol se juega con una pelota, con una sola. Y la mejor manera de defender es si la tengo yo. Si yo la tengo, vos no me podés atacar, vos no me podés lastimar. Entonces, cuando yo veo a Cardona, que juega al fútbol, y se enoja cuando pierde una pelota, como diciendo, yo no puedo perder eso, me gustan esos jugadores. Me gustan esos jugadores que la agarran, que la quieren todo el tiempo, que intentan dar siempre buen pase, que te dan la pelota para que vos se la vuelvas a dar. No es que te da la pelota y dicen, Tomás, arreglátela. Ver al 5 de Racing, al chileno Día, él no te da la pelota hasta que vos se la puedas devolver. Y eso para mí es jugar a la pelota. Tomás, yo te la doy, pero me la puede dar de nuevo si vos no podés seguir, ¿eh? ¿Cuáles eran aquellos que te llamaban la atención, aún en tu carrera? Para mí era, no sé, era increíble ver jugar a Zinedine Zidane. Creía que era el único jugador de fútbol que en ese momento yo miraba y que me enseñaba a jugar a la pelota, a controlar, a elegir. Me pasaba lo mismo con Aymar. Para mí esos jugadores que controlan siempre bien, si, el primer control de Zidane era increíble. No, era una maravilla. Vos todos los que lo tiraba, él lo paraba. Y le quedaba para jugar. No es que la paraba y se le iba a leer. No podía creer con la altura que tenía, cómo coordinaba. Porque creo que cuando uno es más bajo, es más fácil. Él me dio uno de 90, más o menos. Sí, fácil. Y cómo coordinaba, cómo controlaba. Era un bailarín, ¿no? Bueno, es que yo hacía cosas que por ahí eran raras, ¿no? Un día estaba entrenando con Falcioni. Creo que era Julio el entrenador. Y Herbe me pasó la pelota en medio del entrenamiento y yo la agarré con la mano. Entonces todo el entrenamiento, silencio, pensando Riquel me seleccionó otra vez cuando se empezó a hablar que seleccionaba cada tres partidos. Y entonces agarré la pelota con la mano y se la di al contrario para que saque. Entonces todos esperaban que yo me vaya del entrenamiento con que me había lastimado. Y le dije, no, si Pichi me pasa la pelota cada vez que yo estoy acá despacito, yo la agarro con la mano. Él me la tiene que dar fuerte y yo tengo que aprender a controlarla. Porque el domingo a mí el contrario me va a chocar, me va a agarrar. Y él no me va a poder pasar la pelota así que acá en el entrenamiento no me quieren marcar. Es como que siempre quería aprender y lo que más me preocupaba al último era parar la pelota. Si me tiraban lo que sea y lo paraban mal, me iba enojado en mi casa. Tenía hasta esa locura, ¿no? Pero sabía que era la única manera que yo podía sacar. La idea de Gallardo, por ejemplo, que quizá no se ve o no se vio en ese partido de Boca, por ejemplo, salió claramente a tomarle a dos laterales para desconectar a los de afuera para que Tevez junto con Poncio quede aislado y no reciba la pelota. Con los dos de afuera que vos decís, bien, le tapó los laterales, se los bloqueó para que Boca vaya por adentro. Interceptaba pase y a partir de ahí se desplegaba, salía. O sea, se veía algo más allá de que coincido que no hubo una superioridad abrumadora. Sí, sí, le salió a defender y le jugó de contragolpe. Últimamente le viene jugando así. Le marca a los costados y le sale de contragolpe. Y le roba y sale rápido. En Mendoza fue así también. Y Boca le tiene que encontrar la vuelta. Y Boca le tiene que encontrar la vuelta. Y ojalá que tengamos la suerte de volver a jugar. Que eres una revancha con River. Y que los jugadores sean capaces. Yo creo que Boca llegue a la final. Y ojalá que si Boca pueda jugar contra quien sea. Y si es contra River, será contra River. Y Boca tendrá la obligación de encontrarle la vuelta a lo que le hace el entrenador de River siempre, que le sale a defender y lo ataca de contragolpe. Y saltar línea. Tendrá que ser inteligente. Es un tema, Damián, del entrenador y de los muchachos. ¿Cuán responsable es Guillermo? Ellos tendrán que... Como cuando juegan con otro equipo. Si el otro equipo defiende, yo no me puedo quejar que el otro equipo defiende. Yo le tengo que encontrar la vuelta. Es así. No puedo salir después por la tela. Ah, y defendieron todo el partido. No. Yo tengo que ser responsable de encontrarle la vuelta al equipo que defiende. Si el otro equipo me ataca mucho, tengo que ser responsable de defender y después de atacarlo. Si el otro ataca mucho. Nosotros con Borges llegaron seis jugadores nuevos. Con Facciones llegaron tres jugadores más. Y por más que a la gente le parezca una excusa, es muy difícil amar un equipo cada tres meses. Vélez compra de a uno. Llevó a Augusto Fernández hace un año, no llevó a más nadie. Terminó ese campeonato y llevó a Ramírez Olvaro. Siempre juegan los mismos, hace tres años juegan los mismos. Y son jugadores de mucha categoría, ¿no? También eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y con quién te entendés mejor dentro de la cancha, Román en Boca? Y con Clemente, sin duda. Con Clemente. Para mí jugar con Clemente es muy fácil. Pero el fútbol tiene cosas que por ahí la gente no entiende, ¿no? Yo juego con Monzón de un lado, con Clemente del otro. Monzón tiene todas las cualidades que tiene que tener un lateral, me parece. Pero por ahí a mí me pasa que si a Monzón le tengo que decir que tiene que pasar, sé que no lo puedo retar, en el buen sentido. No lo puedo insultar. Se lo tengo que decir de una manera más cariñosa. Si Clemente no está pasando, yo a Clemente lo insulto y sé que no pasa nada. Si a Monzón lo insulto, sé que me baja la cabeza y no me ataca más. Con Clemente juego hace diez años, ¿no? Claro. Y yo ya le paso la pelota sin mirar, él me pasa la pelota a mí sin mirar. Ya sabemos dónde va a estar uno, dónde va a estar el otro. Y eso es lo que hoy le pasa a Vélez, ¿no? Por eso yo repito todo el tiempo lo mismo. Morales sabe a dónde le va a pasar a Papa, Zapata también. Juegan hace mucho tiempo juntos, ¿no? Entonces cuando vos jugabas durante mucho tiempo juntos, todo es mucho más fácil, ¿no? Yo sé dónde Palermo va a correr, dónde no, cómo me va a rebotar la pelota o no. Todo lleva su tiempo, ¿no? Y cuando uno tiene la suerte de jugar con compañeros durante mucho tiempo, de ganar, eso da tranquilidad, mucha confianza y te conocés mucho más, ¿no?